Día chicos, bienvenidos a nuestra clase de medio natural para el día martes 21 de julio del 2020. Saquer, alumnos de Colegio Llano Alto, La Utsahuache. Saquer, alumnos de Tercero, Primaria, La Utsahuache. Día de hoy chicos, vamos a estar viendo un tema que ya habíamos realizado vivencialmente en nuestra clase, que es el abono orgánico y el cuidado del suelo. Nos vamos a ubicar entonces en nuestra página 181 del libro de naturales y vamos a comenzar. Así que, les digo que esta parte de nuestra clase ya lo habíamos hecho, ¿verdad? Vamos a colocar el del dorso en nuestra página 181, la fecha de hoy, martes 21 de julio del 2020. Lo vamos a decir de esta forma. Jun cal jun 21 rubuk ik jul. Jun cal jun rubuk ik jul. El suelo tiene vida y hay que cuidar. Los cuidados preventivos del suelo. Dice, aunque no lo creas, sin suelo no hay vida. No se puede menospreciar este factor abiótico. Recuérdense que los factores abióticos son los que no tienen vida, pero sin ellos no se puede dar la vida. En este caso, el suelo es un factor abiótico. Tan importante como mantener la humedad. Vamos a subrayar eso. Ahora dice, la combinación de suelo y agua da lugar a la vida y las plantas, a su vez da los alimentos para los animales y los humanos. Lo vamos a subrayar. En la actualidad, el suelo está contaminado y debilitado por los químicos, basura que nunca fue tratada, los efectos de la lluvia ácida y la deforestación en los cambios en el uso de la tierra. ¿Cómo cuidarlo? Utiliza abonos orgánicos y siembra árboles. Sé muy cuidadoso y no provoques incendios. Y no tienes basura en el suelo, pues podría pasar miles de años ahí sin reciclarla. Así que hay que reciclar. Cuando hablamos de los abonos orgánicos, nos dicen que tenemos que poner una caja de cartón o de madera de preferencia y un plástico para que no se arruine el cartón. Agregar tierra y agua y a través de este abono, después de una capa de tierra de unos 10 centímetros, empezar a depositar los restos de comida que se pueden desintegrar y nutrir esta tierra. El día de ayer veíamos cómo era el aspecto de cada una de las tierras. Esta parte, yo recreé uno similar a Stevie que teníamos en el colegio porque Stevie se quedó allá durmiendo. Entonces, vamos a poner en nuestro resumen del libro el cuidado de los suelos, que incluye el abono orgánico, la humedad y no contaminar el suelo. Les dejaré entonces una breve descripción del suelo y mi mini abono que he estado haciendo durante una semana. El día de ayer veíamos en las capas de la tierra cómo era la diferencia de la tierra. La tierra negra o con nutrientes la vamos a encontrar en un color totalmente distinto ya que esta está apta para la vida. Encima puse las piedras pomes y el carbón porque estas piedras ayudan a retener la humedad del suelo. Bueno, aquí tengo cáscaras de huevo que estoy poniendo y una cáscara de plátano que ya está bastante cubierta, ¿verdad? Para que empiece a desintegrarse. En mi bolsa de abono tengo suelo que no tiene valor nutricional, o sea, de ese suelo que parece arena. Vean, este suelo que parece arena y que al bajar todos estos nutrientes mezclados con la tierra negra va a tornarse de distinto color. Va a pasar de ser un suelo que no tiene nutrientes a un suelo que puede mantener vida. De esa forma nace la tierra negra, chicos. De un suelo que no tiene valor nutricional, agregándole todos los restos de alimentos, lo pasamos a un suelo que puede tener plantas y crear alimentos. Recuerden que suelo para nosotros siempre va a ser uleu. Así que eso sería todo por el día de hoy, chicos. Nos vemos. Chao.